El día 28, no olvidarse Para disfrutar Esta es tu gala Hola Gloria, mi madre Hay que vivir la vida porque para dormir hay siglos Una noche De Gloria Siempre muy cerca de ti, de noche y día Siempre pensando en Andalucía Conocí a David hace un año Era más Gracias por ver el video Gracias por ver el video